Música Muy buenas noches, continuamos peregrinando con Nuestra Señora del Carmen. Vamos de la mano de esa reina hermosa y bondadosa, de esa reina del Carmelo, todos allí atentos con el escapulario, con esa arma que ella nos ha dejado, ese gran escapulario. Vamos entonces todos a dar inicio en este segundo día de la peregrinación de la novena a Nuestra Señora del Carmen. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos el acto de contrición para todos los días. Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón te adoro. Confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento y te pido me concedas penignamente el perdón. Pésame Dios mío, de haberos ofendido, por ser vos quien sois. Propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todos serviros y agradaros. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance, por su poderosa intercesión, la gracia especial que en esta novena pido, si ha de ser para mayor y honra y gloria vuestra, y provecho de mi alma. Amén. Oración para todos los días. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya. Te suplico, me alcances a tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene, para su mayor honra, gloria y bien de mi alma, que yo, que todos nosotros, Señora, para conseguirlo, nos valgamos de vuestra intercesión poderosa, y quisiéramos tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos. Te saludamos una y mil veces diciendo estas tres Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Segundo día, luz para conocer su infinidad, su infinita bondad y amarle con toda mi alma. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que por tu singular amor a los carmelitas, lo favoreciste con tu familiar trato y dulces coloquios, alumbrándolos con las luces de tu enseñanza y ejemplo de que dichosamente gozaron. Te ruego, Señora, me asistas con especial protección, alcanzándome de tu bendito Hijo Jesús, luz para conceder su infinita bondad y amarle con toda mi alma, para conocer mis culpas y llorarlas para saber cómo debo comportarme, a fin de servirle con toda perfección y para que mi trato y conversación sean siempre para su mayor honra y gloria y edificación de mis prójimos. Así, Señora, te lo suplico humildemente diciendo la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a pedirle la gracia particular cada uno de ustedes, la que tengan en su corazón, por hacer esta Santa Novena. Entonces, ustedes allí y nosotras aquí, aquí en lo que es la cabina de Radio Natividad. Vamos a pedirle mucho al Señor, como hemos estado hoy, por todos los enfermos, por todas las personas que cuidan también a nuestros enfermos, porque es un mérito de verdad a aquellas personas que con su amor pues cuidan a esas personas que están convalescientes, que están operadas, que tienen cualquier dolencia, porque muchas veces, teniendo una simple gripe, nos tienen que cuidar. Entonces, vamos a colocar todo eso y para las personas que estamos haciendo esta novena, que me imagino que son todos los oyentes. vamos a seguirle pidiendo a esa reina del Carmelo que nos dé la salud, que nos proteja con su velo maternal, que estamos aquí como sus hijos, que somos todo para ellas y ella todo para nosotros. Así que seguimos de su mano ofreciéndole y diciéndole que estamos aquí junto a ella, para que ella nos dé ese abrazo y ese beso de esta noche y interceda también por todas esas necesidades, por todas esas penas, esas angustias que todos y cada uno de ustedes guardan allí en sus corazones. Amén. Amén. Oración final para todos los días. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosísimos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo, te encomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación Venezuela y las de todo el mundo, las mías propias, las de mi familia, las de mis parientes, las de mis amigos, las de todos los servidores, las tuyas también, la KELIN. Claro que sí, amén. También la de nuestra querida Angie que está allí en los controles todas esas necesidades. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos. como ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles, como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen. Madre mía, como todos nosotros deseamos amarte, ahora y durante todos estos nueve días y toda la vida y por toda la eternidad. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Muchísimas gracias, queridos amigos, querida audiencia de las 101.7 y 95.7. Gracias por seguir toda nuestra programación. gracias por estar junto a nuestra Reina del Cielo. Ella que siempre está allí, presta a acompañarnos y a interceder por todos nosotros. Bendecida noche para todos. No se retiren, ya viene el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Muchas gracias y que tengan una feliz y santa noche. Amén.